Bienvenidos de vuelta a Gentleman's Gazette. En el video de hoy hablaremos de los mejores métodos de limpieza y almacenamiento de sombreros masculinos para que continúen viéndose lo mejor posible los años que vendrán. No es ningún secreto que nosotros aquí en Gentleman's Gazette somos grandes fanáticos de los sombreros clásicos. Producimos numerosos videos y varias series sobre ellos a lo largo de los años, y puede ver todos estos al echar un vistazo a nuestra lista de reproducción de sombreros aquí. Por eso usamos frecuentemente estos estilos clásicos. Pero como quizá podría esperar, mientras más use un sombrero, más probable será que ocurran accidentes y que los sombreros se ensucien, sin importar cuán cuidadoso pueda ser usted. Sin embargo, a diferencia de otros tipos de prenda, donde el lavado a máquina es el procedimiento estándar o al menos una opción si, incluso para las chaquetas con estructura, no tendría que colocar estilos de sombrero clásicos en una lavadora. Entonces, ¿cuáles son los métodos adecuados para limpiar sus sombreros? Antes de adentrarnos en lo específico, primero veamos algunas cosas generales a considerar. Primero, asegúrese de tomar nota de la composición material de su sombrero antes de intentar limpiarlo. En algunos casos, su sombrero estará marcado con una etiqueta para indicar el material, y, a veces, incluso con instrucciones específicas de lavado o limpieza. Pero especialmente en los sombreros vintage, tales etiquetas quizá no estén, entonces dependerá de usted determinar de qué material está hecho el sombrero. Hablando de eso, para ver los varios materiales que se usan en la construcción de estilos clásicos de sombrero, puede echar un vistazo a nuestro video sobre la anatomía de un sombrero aquí. Y, además del material, otros factores a considerar serían la edad del sombrero y la gravedad y ubicación de la suciedad. Una vez que tenga presentes todos estos detalles, podremos decidir qué método de lavado será el mejor. Recuerde también que es importante manipular el sombrero adecuadamente. Sin importar cuál sea el estilo o el material, generalmente es mejor sostenerlo firmemente del ala, en vez de por la copa, sin permitir que se doble demasiado. También, asegúrese de mantener sus manos y dedos libres de suciedad y grasa al manipular y limpiar sombreros para que no genere más manchas a medida que limpia. Note que para todos los métodos de los cuales hablaremos hoy, su objetivo general realmente tendría que ser más la reducción de manchas que el quite de manchas. Si intenta con demasiado vigor quitar una mancha completamente de un sombrero, quizá termine generando más mal que bien. A veces me pregunto, oh están filmando un video, hagamos que pase el desfile. Finalmente aquí, de lo que no hablaremos en el video de hoy será de los estilos más informales como las gorras de béisbol, los gorros largos, ovinis, etc. Nuestros métodos son los más adecuados para los estilos clásicos como los fedoras, las gorras planas, los panamá y otros similares. Incluso hablaremos de los sombreros de copa hoy, así que quédese ahí. Dicho todo eso, empecemos hoy por un método que es seguro para la mayoría de los sombreros, la simple limpieza localizada de manchas. Este método requiere de algo de paciencia y no garantizamos que quite completamente todo tipo de manchas, especialmente persistentes, pero considérelo una buena primera línea de defensa que tendría que conservar intacto su sombrero. Los sombreros de fieltro, de paja e incluso los estilos de cuero y ante este, son todos buenos candidatos para la limpieza localizada de manchas, y hablaremos más específicamente de todos estos tipos en un momento también. Como primer paso aquí, hágale una rápida revisión a la fuerza y flexibilidad de su sombrero. Esto es especialmente importante para los sombreros de paja de cualquier edad, o los sombreros vintage hechos de otros materiales. Doble delicadamente el ala del sombrero en unos pocos puntos diferentes. Si siente que corre el peligro de quebrarse, deshilacharse o romperse de otro modo, habrá una buena chance de que ese sombrero sea demasiado frágil para limpiarlo. Después, sepa que a menudo todo lo que realmente necesita un sombrero para verse nuevamente lo mejor posible es simplemente ser desempolvado. Use un cepillo de prendas, o mejor aún, un cepillo dedicado a sombreros, que tiene cerdas más suaves, para pasar delicada pero firmemente por alrededor de la superficie del sombrero y no se olvide de la cinta. Sin embargo, si su sombrero necesita más que ser desempolvado, empiece el proceso de limpieza localizada de manchas pasando un paño ligeramente humedecido por agua fresca a temperatura ambiente por las áreas sucias del sombrero y note que el paño tendría que estar húmedo y no completamente mojado. Algunos recursos en línea sugieren que introduzca detergente de lavar ligero y libre de lejía o detergente, pero nosotros pensamos que esto no es una buena idea, especialmente con los sombreros vintage, ya que estos materiales de limpieza quizás sean muy severos. Si necesita algo un poco más fuerte, recomendamos juntar un poco de agua fresca y algunas escamas de jabón, cerca de una cucharada de té para empezar, mezclar para disolver y después introducir un paño en ella y apretar un poco para distribuir. Si esto no mejora la situación, puede considerar ir un escalón más arriba y usar un detergente suave, pero si lo hace, asegúrese de hacerlo despacio y con cuidado. El agua más caliente podría también ayudar aquí, pero tenga en cuenta que agua a temperatura demasiado alta puede causar que los colores se destiñan en algunos sombreros. Como último recurso en la limpieza localizada, también podría considerar usar un cepillo de dientes de cerdas suaves, pero de nuevo hágalo despacio y con cuidado. Y si limpia un sombrero de paja con este método, asegúrese de no dejar que ningún área de la paja se moje demasiado. Si usted transpira mucho al usar sus sombreros, puede limpiar el interior y el exterior con un paño húmedo para quitar un poco de la sal excedente antes de continuar. Si se formaron manchas de sal en un sombrero de fieltro, puede hundir un paño limpio blanco en una mezcla de vinagre destilado y agua en cantidades iguales, limpiar las manchas y después permitir que se seque completamente. A continuación de la limpieza localizada de cualquier tipo, secar al aire en interiores en un área bien ventilada lejos de la luz solar directa es ideal. Guardar su sombrero en una percha para sombreros es lo mejor. Colocarlo boca abajo sobre su copa para prevenir que se aplane el ala y dejarlo allí. Y, una vez que el sombrero esté completamente seco, dele otro cepillado para restaurar su relieve y su lustre. Después, si su mancha tiene una composición aceitosa, usar un método de lavado en seco quizá sea mejor. Para quitar las manchas aceitosas de cosas como productos para el cabello, lociones o aceites corporales, puedes polvorear un poco de talco o maicena sobre el área manchada y dejarlo reposar. Permita que el polvo permanezca en el área por dos a tres horas para absorber la mancha y después quítelo. Si la mancha persiste, puede intentar usar más polvo o usar uno de los otros métodos de los que hablaremos hoy. Y hablando de eso, puede encontrar nuestros videos anteriores sobre el quite de manchas, tanto aquellos acerca de consejos generales como también específicamente sobre corbatas y pañuelos de bolsillo en nuestra lista de reproducción de cuidado de la ropa aquí. Nuestro próximo método hoy es para los sombreros de lana que se encuentran más uniformemente sucios en vez de con alguna mancha altamente localizada. Comience por llenar un bol o cuenco limpio con agua fresca. Introduzca cerca de una cucharada de té de escamas de jabón para empezar o, si lo considera necesario, un detergente suave y revuelva para disolver. Antes de mojar el sombrero por completo, sumerja un área pequeña y poco visible de él por unos pocos minutos para ver si el color va a manchar el agua. El agua en el cuenco tendría que permanecer limpia y también puede probar tocar el área humedecida con un paño blanco limpio. Si nota alguna decoloración durante este paso, pare este proceso y solamente limpie localizadamente. Y si hay concentraciones de suciedad puntuales, considere limpiarlas localizadamente primero antes de continuar. Una vez que haya determinado que su sombrero no va a perder el color o mostrar cualquier otra señal de uso, puede proceder a sumergirlo en el cuenco. Si su sombrero solamente necesita una restauración ligera, una inmersión de 30 minutos tendría que funcionar. Pero si hay una suciedad más significativa en el sombrero, quizá necesite dejarla unas pocas horas. Quizá también necesite anclar el sombrero con un objeto que no le cause daño o decoloración para que no flote en el cuenco. Después de la inmersión, saque el sombrero del cuenco y enjuáguelo bajo agua corriente fresca. Coloque el sombrero con la copa hacia abajo sobre una toalla limpia para quitar el exceso de humedad y luego de unos minutos, transfiéralo a una percha de sombreros para que se seque. Si su sombrero tiene una cinta de cuero, es una buena idea voltearla hacia afuera, secarla con un paño o toalla de papel y después voltearla nuevamente hacia adentro antes de dejar secar el sombrero. Recuerde no retorcer o estrujar su sombrero para secarlo, ya que esto podría causar daño, decoloración o frisado. No coloque el sombrero afuera bajo la luz directa del sol para que se seque, ya que esto podría decolorarlo y no use un secador u otro exceso de calor, ya que esto podría hacer que el sombrero se encoja. Y de nuevo, una vez que el sombrero esté completamente seco, cepíllelo nuevamente. También, una nota más aquí acerca de las cintas de cuero. Si se están secando o comenzando a quebrar, puede considerar aplicar un poco de jabón para sillas de montar y luego un poco de acondicionador de cuero para mantenerlas flexibles. Sin embargo, tenga especialmente más cuidado para evitar que el jabón de silla de montar o acondicionador vaya al resto del sombrero, ya que esto podría crear más manchas, cosa que por supuesto queremos prevenir. A continuación hoy, están nuestros métodos para limpiar sombreros de paja. Para mantenimiento general, puedes cepillarlos delicadamente con un cepillo blando de sombreros o un paño húmedo. Sin embargo, para una limpieza más premeditada, es importante saber de qué tipo de paja está hecho su sombrero, ya que no todas las pajas son iguales. Por ejemplo, está la paja toquilla, la rafia, la fibra de coco, el cáñamo, la hierba marina, las de papel como la paja toyo o la shantung y más. Cada tipo de paja tiene un nivel diferente de durabilidad y resistencia al agua. Entonces, al igual que antes, si su sombrero tiene una etiqueta, asegúrese de leerla para encontrar instrucciones adecuadas. Y si su sombrero no tiene una etiqueta, preste atención a cuán ajustado es el tejido, ya que generalmente un sombrero de paja con un tejido más suelto será menos duradero que uno con uno más denso. Por supuesto, hasta cierto punto, también puede evaluarlo en cuanto a su sensación. En general, tanto la cinta exterior como la interior del sombrero estarán hechas de tela, aunque en algunos casos puede ser de cuero. Estas cintas de tela pueden limpiarse fácilmente con una toalla o paño húmedos. Sin embargo, debido a que los sombreros de paja a menudo se usan en temperaturas más cálidas, no es inusual que las cintas interiores se tornen sucias o saladas. Por lo tanto, tendrían que limpiarse a menudo, no solo en beneficio de la longevidad y apariencia del sombrero, sino también del confort del portador y la salud de su piel. Limpie estas piezas delicadamente, por supuesto, e intente primero sin ningún tipo de jabón o detergente. Si es necesario, puede agregar un poco del producto de limpieza, pero hágalo lentamente y con cuidado. Los métodos de limpieza localizada y secado de los que hablamos antes pueden ser usados también en sombreros de paja. Y para marcas más definidas, puede intentar frotar con una goma de borrar que se puede encontrar en línea o en tiendas de artículos de arte por 1 o 2 dólares. Otra opción es crear una mezcla de igual cantidad de peróxido de hidrógeno y agua, revolver para combinar y después sumergir un paño blanco limpio en la mezcla, pasarlo por un área pequeña del sombrero y después hacia afuera. No obstante, este método es un poco extremo, así que tenga cuidado. Si la etiqueta en su sombrero de paja dice claramente que este es a prueba de agua, también puede probar el método de inmersión en el cuenco con agua ligeramente más caliente. Existen productos específicos de limpieza en el mercado, como el noostraw, para quitar manchas de sombreros de paja. Pero en general, diríamos que los métodos de los cuales estamos hablando hoy son menos riesgosos. Y antes de que sigamos, aquí hay algunos consejos relacionados más para el mantenimiento general de sombreros de paja. Por alguna razón como me ha sacado del guión. Eso fue raro. Las pajas más finas y suaves pueden ser endurecidas al untarlas con una mano fina de goma laca blanca que haya sido diluida con una cantidad igual de alcohol. Y para brillantar el color y renovar el lustre de las pajas más oscuras, frótelas con un paño oscuro humedecido con alcohol, diluido con una cuarta parte del total en agua. Y luego lustre ligeramente con un paño de terciopelo de color oscuro o un pincel de terciopelo. Los sombreros clásicos hechos de cuero, ya sea liso o de ante, definitivamente son menos comunes que sus pares de fieltro y paja, pero existen. Entonces, aquí están nuestros consejos de limpieza para esos tipos. En el cuero liso, las decoloraciones pueden ser minimizadas y mitigadas mediante una aplicación periódica de acondicionadores como el aceite de bisón o de pie de buey. Sin embargo, evite el jabón de silla de montar para la limpieza general de la superficie de un sombrero de cuero, ya que podrías secarlo con el paso del tiempo. Mantenimiento regular con un cepillo suave o un paño húmedo también se recomienda, pero tenga especial certeza de que el paño no esté demasiado mojado. Para limpiar un sombrero de ante, comience con un cepillado riguroso. Un cepillo de sombrero estándar puede funcionar, pero invertir en uno especial para ante también vale la pena. Y para colores más claros, una barra de ante o un borrador de ante también puede funcionar bien. Mueva la barra de ante de manera circular sobre el área afectada, aplicando gradualmente más presión si es necesario y después cepille de nuevo con su cepillo de sombreros o de ante. El ante fuertemente apelmazado o la suciedad incrustada también puede ser quitada usando tela esmeril o papel de lija de grano fino de alrededor de 120, pero de nuevo, este podría ser un método más riesgoso, así que sea cuidadoso. Las manchas de aceite y sudor son especialmente difíciles de quitar del ante, así que puede intentar el método seco que mencionamos antes o si se siente valiente, mezclar champú de bebé con 15 veces esa cantidad en agua caliente, seguido del uso de un cepillo de ante, quizá funcione. De nuevo, sea cuidadoso con estos métodos. Hay un tipo más de sombrero del cual hablaremos individualmente hoy y es el sombrero de copa alta. Es el estilo de sombrero más formal que un hombre puede usar. El sombrero de copa alta está reservado para los códigos de vestimenta de frac y chaqué, más sobre los cuales puede aprender… más acerc… preposiciones… sobre los cuales puede aprender más. Ok. Es el estilo de sombrero más formal que un hombre puede usar. El sombrero de copa alta está reservado para los códigos de vestimenta de frac y chaqué, sobre los cuales puede aprender más en estos videos de aquí o como parte de nuestra guía completa sobre el smoking en nuestro sitio web, que puede encontrar… aquí. Al considerar sombreros de copa alta de noche en negro, los mejores modelos están hechos de seda o fieltro de piel de castor altamente pulida para parecer seda. ¡Lárguense de aquí, autobuses! ¡No me importa! Sin embargo, las versiones de seda ya no se hacen, ya que la última fábrica que producía sombreros de este tipo cerró hace mucho tiempo, así que los sombreros de copa alta de seda deben ser comprados vintage. Por otro lado, los sombreros de castor todavía se fabrican, especialmente por firmas inglesas como Lock & Company que también venden modelos vintage. El estilo plegable llamado clack, que también es hecho hoy por algunos fabricantes, generalmente se construye con tejido de puño canalé, especialmente en Estados Unidos, o con paño apagado de lana merino, especialmente en el Reino Unido. Los sombreros de copa alta para vestimenta formal diurna también pueden estar hechos de seda negra, aunque el fieltro de piel gris es más común. Ya sea negro o gris, sugerimos que evite los sombreros de copa en fieltro de lana, ya que son intrínsecamente demasiado informales para sus respectivos códigos de vestimenta. Entonces, en cuanto al proceso de limpieza, cualquier polvo en un sombrero de copa alta vintage o moderno puede ser quitado al cepillar delicadamente con un cepillo suave para sombreros. Al desempolvar un sombrero de copa alta antiguo, es importante cepillar en la dirección en la que va el material para que quede liso. También, los sombreros de copa alta antiguos originalmente se diseñaban para que fueran acondicionados, así que este es un proceso que tendría que ser llevado a cabo de vez en cuando para que el sombrero siga viéndose lo mejor posible. Usando una almohadilla o cepillo de terciopelo, barra la superficie y la dirección en la que va el material unas pocas veces hasta que el brillo profundo y satinado aparezca nuevamente. Si su sombrero de copa se moja, ya sea en la lluvia o de otro modo, déjelo secar en un área bien ventilada, fuera de la luz solar o el calor excesivo. Finalmente, cuando esté usando un sombrero de copa, en especial un vintage, siempre tendría que tener cuidado al colocarlo en una superficie plana. Esto se debe a que si ocurre algún daño en la tela sobre la superficie plana de la copa, no podrá ser reparado, solo ennegrecido. Entonces, esos son nuestros métodos para limpiar sus sombreros clásicos. Si no está teniendo éxito con un método, puede intentar otro o quizá una combinación de ellos y dejar pasar tiempo en el medio para que su sombrero descanse y se seque completamente. Pero si todo lo otro fracasa, visitar una sombrerería especializada para limpiarlo también podría ser una opción. Más que un sastre no especializado, un sombrerero especializado tendría que tener las herramientas e información necesarias para realizar el trabajo de buena manera. No obstante, tenga en mente que tomar este camino tiene el potencial de ser bastante costoso, ya que diferentes sombreros con diferentes necesidades costarán diferentes precios. Entonces, en general, considere su inversión total. Si gastó una buena cantidad de dinero en un sombrero vintage de condición casi prístina, quizá valga la pena ir a un sombrerero si necesita cualquier limpieza. De otro modo, recomendamos que intente nuestros métodos primero. Ahora, para colgar el sombrero en el video de hoy, hablemos de cómo guardar adecuadamente sus sombreros, así como también de algunos consejos generales más. Al no usar un sombrero, especialmente por períodos extendidos de tiempo, las mejores maneras de guardarlo son en una caja de sombreros o solos en un lugar fresco y seco. De nuevo, guárdelos con la copa hacia abajo para prevenir que se deforme el ala y llénelo con papel tissue, pero no al punto de que lo deforme. Si su única opción para guardarlo a largo plazo es una percha para sombreros, elija una con un gancho con forma más amplia y plana que no deforme la copa con el tiempo. Sin embargo, para el almacenamiento a corto plazo o de sombreros que usen una rotación regular, una percha de sombreros tendría que ser más que adecuada. Y si el espacio de almacenamiento no es un problema, puede apilar los sombreros con copas similares mientras que ninguno se estire o deforme. Los sombreros de copa alta siempre tendrían que guardarse en una caja dedicada o balde de sombreros de copa alta, lejos de las polillas e idealmente con una capa de seda sobre ellos para agregar protección adicional. El sombrero tendría que caber cómodamente en el balde o caja para que no se mueva demasiado, pero también debería haber algo de espacio para que el sombrero no se frote con la parte de arriba o los costados de la caja. Al viajar, llevar con usted una caja distinta de sombreros para cualquier tipo de sombrero es lo mejor, pero si necesita empacar un sombrero en su maleta tendría que llenar la copa con calcetines limpios o ropa interior. Deje un nido del tamaño de un sombrero dentro de su maleta e inserte el sombrero con la copa hacia abajo dentro de este, asegurándose de que el ala no esté siendo deformada. Y para ayudar a preservar la forma de sus sombreros, recuerde que siempre tendrían que ser manipulados por el ala en vez de la copa y con manos limpias en la medida de lo posible. Si toma un fedora reiteradamente por los hoyuelos de la copa, esto podría llevar a una debilidad o quiebres en la tela o que los hoyuelos se vuelvan asimétricos. Y de modo similar, los sombreros de paja pueden quebrarse por los hoyuelos si se toman a menudo por ahí. Los sombreros de cualquier tipo son propensos al encogimiento cuando se los somete a humedad en exceso por largos periodos de tiempo o cuando se los somete a demasiado calor. De nuevo, no deje sus sombreros bajo la luz directa del sol ya que esto podría llevar a la decoloración y no los guarde en plástico ya que esto podría llevar a la decoloración y atrapar la humedad que causaría moho. Y si le gustaría aprender cómo cambiarle la forma a un sombrero, puede consultar nuestro video sobre ese tema aquí. Armado de estas técnicas, tendría que poder mantener todos y cada uno de los estilos clásicos de sombrero en su guardarropa en óptima condición. Debido a que hay una interminable fila de motocicletas pasando ahora mismo por el lugar, no puedo decirles más. Recuerde hacer las cosas lentamente, con cuidado y con paciencia y no terminará loco como un sombrerero. En el video de hoy tengo puesto un atuendo veraniego, completado con un sombrero vintage de paja. Esta es una paja relativamente ligera y suave en un color claro y natural y está acentuada por una cinta marrón que destaca menos que el negro que quizá vea más a menudo. Muchos de los otros elementos en mi atuendo también funcionan dentro de esta paleta de colores blanquecina o marrón, como mi saco de lino con tejido de plana de espina de pez, el cual es de un color marrón claro y mi pantalón marrón liso. Dentro de la misma familia de colores, mis moccasines de anticolor marrón tabaco sirven para dar una base al atuendo mientras mantienen esa sensación informal. Los otros elementos en mi guardarropa hoy presentan colores azulados, como sucede con mi camisa que presenta un patrón de microgrilla celeste y negro sobre un fondo blanco. Mi botoniera azul es un diseño prototipo de Fort Belvedere y mi pañuelo de bolsillo, también de Fort Belvedere, es de lino azul oscuro con unas puntadas en X contrastantes de un azul más claro en los extremos. Redondeando el atuendo, están mis calcetines con rayado sombra de Fort Belvedere en gris y celeste para armonizar con mis accesorios y mi camisa. Puede encontrar los calcetines y el pañuelo de bolsillo que tengo puesto en el video de hoy en la tienda de Fort Belvedere, junto con una amplia variedad de accesorios de robo masculina para agregar a sus atuendos y desde luego a sus sombreros.